La canciller alemana Angela Merkel hizo un llamado a los estados de la Unión Europea para encontrar una estrategia conjunta que ayude a resolver la crisis de refugiados. Estamos convencidos de que tenemos que hacer todo lo posible con el fin de detener la migración desde los campos de refugiados. Hemos hablado de Turquía y por supuesto también hemos hablado de la justa distribución de la carga causada por la crisis de los refugiados entre los estados miembros de la Unión Europea. En búsqueda de una solución a la problemática, ministros del Interior de la Unión Europea se reunieron para discutir la crisis migratoria, enfocándose en propuestas para reubicar a 120.000 refugiados. Países como la República Checa, Hungría y Eslovaquia se oponen al plan. Voy a rechazar durante la reunión de los primeros ministros cualquier intento de llevar a la vida un mecanismo permanente para dividir a los refugiados y también rechazamos el uso de cualquier mecanismo temporal. El primer ministro checo agregó que los países miembros de la Unión Europea deben mantener su propia soberanía y decidir en qué medida el flujo de inmigrantes llega a su territorio. En un reporte publicado por la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo, Alemania es el segundo país después de Estados Unidos en recibir un alto número de inmigrantes. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.